Música Integrantes de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, La Vida, denuncian que la Administración Portuaria Integral de Veracruz, Apiver, ingresó a la Semarnat un manifiesto de impacto ambiental, a pesar de que existe un amparo otorgado por el Poder Judicial de la Federación que deja sin efecto el derecho por el que se declara área natural protegida al Sistema Recifal Veracruzana, incluyendo investigadores, pescadores, amas de caza y sobre todo los niños veracruzanos, nos oponemos al atropello y transgresión al Parque Nacional Sistema Recifal Veracruzano, el cual está cometiendo la apiver al presentar un trámite ante la Semarnat de la manifestación de impacto ambiental. En abierto desacato al Poder Judicial de la Federación y contraviniendo a la suspensión definitiva otorgada por el Juzgado Tercero de Distrito con sede en la Ciudad de Boca del Río, a través del amparo indirecto con número de expediente 1.242 del 2012, que deja suspendido definitivamente el decreto que modifica al diverso por el que se declara área natural protegida. La presidencia de la República, que se respete esto, porque los arrecifes son un medio natural que nos evita las inundaciones. Estamos viendo cómo les está yendo a la gente del Estado de Guerrero, a la gente del Estado de Puebla, a la gente... Entonces, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando en Alto Tonga, no yendo muy lejos. Y los funcionarios se enfadan, pues no se deben de enfadar, porque ahorita, si queremos el desarrollo, debe de haber una buena planeación.